Tres cosas me rondan la cabeza, una de ellas es en el sector donde yo trabajo, en las colectividades, las externalizaciones, cuando el contrato depende de edificios públicos, de entidades públicas, que además los salarios mínimos no llegan a lo que tienen que llegar, que las categorías superiores son gente totalmente feminizada del sector, y en qué nos beneficia este acuerdo en este sentido. El acuerdo, aparte de recomendar subidas salariales, que se tienen que situar en torno al 3%, hace un llamamiento a que las administraciones públicas garanticen que cuando licitan un servicio se puedan pagar los salarios de los convenios, y en concreto cuando nos referimos a los salarios de 1.000 euros como mínimo, mensuales, 14.000 euros anuales, se les dice a las administraciones, oigan, garanticen ustedes que estos salarios pueden pagarlos, porque hasta ahora lo que venía ocurriendo es que se licitaban a precios tan baratitos, es decir, las administraciones subcontrataban a precios tan baratitos, que las empresas no tenían ni siquiera la capacidad de pagar estos salarios. Por tanto, no puede ser que los responsables públicos, que los responsables políticos, estén subcontratando servicios sin garantizar que se pueden pagar salarios dignos. Y esto lo recoge el acuerdo, yo creo que de una forma acertada, y hay que apelar continuamente a la responsabilidad del poder público, porque están fomentando salarios de miseria. Sí, eso es así, eso sí. Otra de las cuestiones en que nos beneficia nuestro sector, el tema de intentar recuperar el contrato de relevo, dada la edad de los trabajadores que son muy joven o ya en una edad cercana a la jubilación. Hay que fomentar el contrato de relevo, se hizo en España hace ya bastantes años, y ha sufrido una serie de modificaciones que lo ha encarecido, es muy caro ahora mismo la utilización del contrato de relevo. Por tanto, lo que hemos planteado es una negociación tripartita con el gobierno para facilitar que se pueda utilizar. Es una buena fórmula para promover los relevos en las empresas y para que la experiencia de las trabajadoras que dejan un puesto de trabajo porque se acercan a la jubilación, lo aproveche la gente joven durante un tiempo y aparezcan con empleos de calidad. Es uno de los elementos a desarrollar también. Fantástico. Y por último, ¿qué es el sistema de dependencia e infancia? Mira, una de las cosas que hemos visto cuando hemos analizado por qué hay tanta brecha salarial entre hombres y mujeres es que tiene que ver con que las mujeres tienen muchos menos pluses, muchos menos complementos salariales. ¿Por qué? Porque sus carreras profesionales suelen estar interrumpidas de forma muy, muy particular en los años en las que son madres de crianza. Entonces, aparte de medidas como la equiparación de permisos de maternidad-paternidad y este tipo de cosas, hay que fortalecer un sistema público de atención a la dependencia en general y de atención a la infancia en particular para que las mujeres que se ven mucho más afectadas por estos periodos no tengan que dejar sus puestos de trabajo, tengan un apoyo público mucho más intenso y puedan tener carreras profesionales mucho más continuas y que evite esta pérdida de salarios y muchas veces su dificultad para promocionar en las empresas. Esto de los techos de cristal y esto de las segregaciones que existen de hombres respecto a mujeres. Por tanto, esto es inversión pública, esto es desarrollo de un sistema de servicios públicos mucho más potente y esto es también una política fiscal distinta. Genial, porque además a los sectores feminizados se lo va a venir fantástico. Es una de las cosas que hemos instado, que las patronales digan que están de acuerdo con esto, es importante y ahora se trata de tirarle de la manga al gobierno para que esto salga adelante. Pues a por ello. Muy bien. Gracias. Gracias.